Transmitiendo desde Puebla de Los Ángeles, Argos Cursa Radio. Argos Cursa Radio, para que aprenda mientras trabaja. Los mejores cursos y los líderes tienen un espacio en Argos Cursa Radio. Trabajamos con usted, para usted. Argos Cursa Radio, alianzas estratégicas que generan conocimiento. ArgosCursa.com, SDR, LDCB, no se responsabiliza por las enseñanzas, comentarios, opiniones o interpretaciones de ley emitidas en los programas de radio. No avala ni garantiza el contenido, ni precisamente comparte la opinión del expositor. No certifica o garantiza la autenticidad o veracidad de los títulos o grados académicos con los que se presentan los expositores. Únicamente es un medio de información. La publicidad que promueve el programa es responsabilidad de ArgosCursa.com, SDR, LDCB. La publicidad que promueve el participante del programa, independientemente si interviene en su carácter de locutor, invitado, entrevistado o cualquiera que sea el nombre con el que se le denomine, es responsabilidad del propio participante. Cada comentario es responsabilidad de quien lo emite. Exactamente 12 del día con 3 minutos. Muy buenas tardes, ya de regreso para continuar con la programación de este día martes 17 de marzo de 2015. Agradezco muchísimo que nos sigan acompañando a través de ArgosCursa Radio. Y agradezco también a todas las personas que se están conectando en este momento. También, bienvenidos sean todas las personas que se conectan a través de sus dispositivos móviles. Vamos a dar inicio con una emisión más del programa ISEF en la radio, la información fiscal y empresarial en voz de los expertos. Y en este momento damos inicio con un programa especial. El tema a tratar será Novedades Fiscales 2015. Y tengo el gusto de enlazar a la Ciudad de México, Distrito Federal, con el contador público certificado, Baltasar Feregrino Paredes, quien dirige este programa. También estamos enlazando con el invitado, con el actuario José Genaro Ernesto Luna Vargas, Administrador de Auditoría Fiscal Federal del SAT. Me permito leer un breve currículum. Es actuario por la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, realizó diplomados en impuestos, derecho tributario y comercio exterior y operación aduanera en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. De 1988 a 2004, colaboró en la Subsecretaría de Ingresos, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en el Servicio de Administración Tributaria a partir de su creación en el año de 1997. En estas dependencias desempeñó los cargos de Subdirector y Director de Sistemas del RFC, Administrador Central de Normatividad y Evaluación Regional, Administrador Central de Planeación y Sistemas, Administrador Regional de Recaudación Golfo Pacífico, Administrador Estatal del SAT en Guerrero, Administrador Metropolitano del Oriente del Distrito Federal, Administrador Local de Asistencia al Contribuyente de Oriente del Distrito Federal y Administrador Local de Asistencia al Contribuyente de Jalapa, Veracruz. De 2006 a 2013 se desempeñó como Director General de Fiscalización y de Recaudación del Gobierno del Estado de México. Desde el 22 de febrero de 2013 ocupa el cargo de Administrador General de Auditoría Fiscal Federal del SAT. Vamos a dar inicio, no sin antes invitarlos para que nos sigan escribiendo a través de Argos Cursa en las redes sociales, Argos Cursa Radio en Skype, Argos Cursa Radio arroba hotmail.com a través de nuestro correo electrónico, a través de nuestra línea telefónica en cabina, también nos pueden llamar al 01222 243 7185 y una vez más los invito para que se unan al grupo de este programa a través de WhatsApp, nos pueden escribir al 22 28 16 08 42, 22 28 16 08 42, esperamos sus mensajes por WhatsApp. Damos inicio, muy buenas tardes. Mis queridos ciberescuches, estamos otra vez con ustedes como todos los martes aquí en ISEF en la radio, la información fiscal y empresarial en la voz de los expertos, esta vez el título del programa es Novedades Fiscales 2015 y tenemos un invitado muy especial, se encuentra con nosotros el actuario José Genaro Ernesto Luna Vargas, Administrador de Auditoría Fiscal Federal del SAT, a quien tengo el gusto de saludar. Bienvenido nuevamente, actuario Genaro Ernesto Luna Vargas. Pues muchas gracias, muchas gracias Baltasar y un gusto estar nuevamente con ustedes, pues aquí con el placer de saludarlos y por supuesto brindarles información, pues novedades, como bien lo mencionaste en el nombre de tu programa y a las órdenes de todos. Gracias amigo, pues mira, verdaderamente es un tema esto del mundo fiscal que nos han dado la vuelta, así auténticamente, como diciendo la tortilla, de la contabilidad tradicional, entre comillas, porque ya habíamos empezado con la computación, pero esto de tener ya obligatoriamente la contabilidad en términos de código fiscal, de que la tenemos que tener la contabilidad electrónica, pues ya es un cambio radical. Sí, sin duda fíjate que es un cambio importante, digo ya, el tiempo pasa muy rápido y pues estos cambios salieron, si tú bien recuerdas, Baltasar, pues allá en aquel ya lejano primero de enero de 2014. Es correcto, ahora sí lejano, ¿eh? Así que ya andamos prácticamente más allá del año y un cuarto del siguiente, pues ya avanzando afortunadamente con todos los involucrados, hay que antes que nada reconocer el gran trabajo que hizo las cámaras empresariales, el gran trabajo que han hecho los desarrolladores de software para estar rápidamente a la altura del cambio, del ajuste, sin duda la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, que también participó de manera intensa, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, en fin, ha sido una labor de trabajo intenso de parte de todos, creo yo que a esta altura los resultados son favorables, hay países que se han tardado, pues no sé, yo me acuerdo mucho del caso de un país sudamericano en donde llevaban 10 años tratando de instrumentar esta medida, en fin, creo que el ejemplo de México ha sido pues muy positivo, muy favorable. Sí, fíjate que esto de la contabilidad electrónica, claro, como decimos en algunas ocasiones, para atrás ni para tomar vuelo. Sí, fíjate que también hemos visto con mucho agrado que contribuyentes, y cada vez encontramos más expresiones en prensa, en los expertos también fiscales y en los expertos en contabilidad, que cómo ha venido esto a revolucionar el trabajo de las empresas, de pasar de un trabajo manual de captura, de pólizas, grabar auxiliares, en fin, todo un trabajo ahí manual, pues hoy día ya estamos viendo cómo los desarrolladores de software, los sistemas de software, agarran el, vamos a decir, agarran informáticamente hablando, y perdón por la expresión, agarran, toman el archivo de la factura electrónica, y con eso simplemente le dan, seleccionan la factura, y con ese clic le dan los efectos fiscales a la factura. Claro, por supuesto, con información ya de la propia empresa, conocimiento de la propia empresa, cuál se pagó, se pagó ya bajo el concepto de flujo para efectos de darle efectos al IVA, en fin. Exacto. En fin, yo creo que ya, sin duda, hemos visto también cómo a partir de esa factura electrónica se generan ya todos los archivos contables, y hemos visto incluso cómo, digo, yo ya lo vi, te lo puedo comentar, Baltasar, sin ningún problema, cómo algunos softwares ya generan incluso declaraciones, declaraciones de IVA, o sea, yo las he visto ya prácticamente para enviarlas al SAT, y también hay que considerar que dentro de poco, todas estas empresas desarrolladoras de software y los proveedores autorizados de certificación, los famosos PACs, pues van a poder enviar esas declaraciones directamente a las páginas del SAT, sin tener que pasar ahora a registro ante la página del SAT, o ante el banco, en fin, todavía se va a facilitar mucho más el cumplimiento de estas declaraciones. Como es el caso de las declaraciones de proveedores, ¿verdad? También, ese es otro tema. La famosa DIOD, también hemos visto cómo ya se genera la de operaciones con terceros a través de la información de manera automática, a través de la información de la factura electrónica, y por ende, el tema de la contabilidad electrónica se convierte en el medio para ello. Sin duda hay un tema ahí de productividad para las empresas, en lugar de estar destinando, vamos así, personas que estén capturando datos o interpretando datos, a partir de la lectura de los comprobantes fiscales electrónicos, o facturas electrónicas, y con el uso de la contabilidad electrónica, pues seguramente van a aumentar también su productividad y abatir sus costos, seguramente en sus áreas contables. Mira, yo estoy convencido de que esto va a ser así. Yo creo que todos lo hemos vivido en carne propia, esto de cuando salió hace, no sé, 15, 20 años, el Excel y que antes se llamaba Fortran y antes no sé qué otros programas, pues simplemente los que habíamos, hacíamos en hojas tabulares, amigo. No, sí, te regresas más hacia atrás, todavía estaba más complicado el tema, ¿no? Pero hoy día las cosas están avanzando y como bien dices, pues ahora sí que para atrás ni para agarrar vuelo, el SAT, yo creo que no solo el SAT, sino hay muchas más empresas, muchas más instituciones públicas que también están mirando en el tema electrónico, pues una gran posibilidad de eficientar sus procesos, de mejorarlos, de volverse más productivos, de enfocarse, enfocar a lo mejor más tiempo en sus áreas de negocio. Claro, estamos al lado de un cambio y en esta transición, pues es lo que está costando a lo mejor un poco de trabajo. Pero mira, podemos decir hoy día que ya hay empresas, ya hay empresas que están cumpliendo, hoy día, usted podría decir que ya están cumpliendo con el envío de balanzas, de balanzas y el famoso catálogo de equivalencia. Sí. Ajá, ya están cumpliendo con ello, aunque el primer envío, digamos, del catálogo de cuentas con el código agrupador y la balance de comprobación, todavía, digo, ya falta muy poco, ¿no? Es a más tardar el día 7 o 9 de abril de este año para... Ay, no, no me recuerde, ese sí es maldad, de veras, ¿no? Que me estés recordando la fecha en que tengo que estar enviando. Pues miren, pues es bueno que lo recordemos, pues para evitarle a los propios contribuyentes que pudieran no estar informados, yo sé que hoy día hay más contribuyentes informados y más interesados. Pero, pues ya tenemos la primera entrega de los archivos contables, que son la balance de comprobación y el código agrupador, el 7 para las... 7 de abril para las personas morales y el 9 para las personas físicas. Es correcto, sí. Hay que recordar, hay que recordar, perdóname... Sí, adelante, adelante, por favor. ...que en esas fechas deben entregar primero la información de enero... Correcto. ...de 2015 y febrero, este... Igual, o sea, deben entregar la de enero y la de febrero en esa misma fecha. En esa misma fecha. Pero en ese orden, mi querido actuario Ernesto Luna Vargas, cuando estamos hablando de que tenemos que enviar primero la balanza de comprobación, ¿esto es pura lógica? ¿O no? Sí, bueno, se envía el catálogo de cuentas. Correcto. O sea, como todo va internamente ligado por mes de cumplimiento. Sí. El continente envía su catálogo de cuentas, ¿no? Ya con su código de equivalencia. Su código agruparador, ¿qué le hemos llamado? El código agruparador famoso, este, su balanza de este mes. Correcto. Ya cumplió con el mes de enero. Uh-huh. Y el mes de febrero, este, pues igual, ¿no? Su catálogo de cuentas, su balanza de comprobación, este, para este, para este mismo... Para el mes de febrero de 2015. Es correcto. ¿Y qué estamos hablando? Actuario Ernesto Luna Vargas, estoy pensando utópicamente que me equivoqué en el mes de enero. Por alguna razón. ¿Puedo presentar complementarias o algo que le llamamos los contadores complementarias, información? Sí, por supuesto. Sí. Sí, por supuesto. En las reglas se establece, en las reglas se establece que el contribuyente, si se llega a equivocar, puede presentar las complementarias que estime, pues que estime necesarias, ¿no? Oh, qué bien. Que estime necesarias. Digo, por supuesto, si un contribuyente empieza a presentar complementarias, pues de inmediato llama, llama la atención de la autoridad fiscal. El hecho de que esté presentando complementarias, pues, como, vamos, como que prende los foquitos, no rojos ni nada, sino poquitos amarillos, porque está presentando complementarias. Sin embargo, el contribuyente tiene toda la libertad de hacerlo. Aquí, fíjate que hay un punto también muy importante. Sí. Porque yo creo que los contribuyentes, yo creo que también van a, de alguna manera, agradecer de que van a tener información oportuna y muy revisada por parte de los seres contables, porque, pues, también yo digo que es un riesgo subirla con errores al par, ¿no? Sí, 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 sí. Esa es una gran preocupación de parte de los contadores, de que circunstancialmente se les juntó todo ahora en el mes de marzo. Sí. Estamos con las informativas que recién presentamos, estamos con el cierre de ejercicio, la declaración anual y chispas, simultáneamente el envío de enero, que años históricamente no habíamos presentado en tiempo. Sí, fíjate que, aunque te digo, esto lo hemos venido, si tú bien recuerdas, Baltasar, platicando desde, pues, desde el mediado del año pasado. Cierto. El incremento se ha ido difiriendo, pues, un tanto por petición de las propias cámaras, porque sentían, por ejemplo, el tema de lo que es la entrega de las pólizas y auxiliares. Lo sentían todavía muy apretado, porque el propio software, si bien muchos ya estaban listos, todavía no estaban en el mercado las versiones. En fin, toda esa labor de distribución y venta del software todavía no se lograba completar. Entonces, por eso es que lo que es la información, incluso en la última modificación a la resolución miscelánea fiscal, salió de que lo que es pólizas y auxiliares, pues, se entreguen a partir de lo que es el mes de julio. Así lo dice la primera resolución miscelánea, correcto. Información de julio. Sí. Con información de julio 2015, y se entrega a partir del 3 o 7 de septiembre para las personas de este año, 2015, para personas morales y personas físicas. Y recordemos que esta información que se va a entregar en esas fechas, pues, es a solicitud de la autoridad fiscal, o cuando el contribuyente solicite una devolución. A ver, vamos un poquito más de detalle eso, si te parece. Sí, por favor. Es decir, la primera resolución miscelánea que fue publicada ahora en marzo, 3 de marzo, algo así, entonces, esa nos dice que el hecho de que la autoridad no requiera pólizas y auxiliares va a empezar a partir del mes de julio. Exactamente, con la información del mes de julio. Ah, qué buena onda. Con la información del mes de julio. O sea, la autoridad fiscal no va a pedir información de meses anteriores al mes de julio. Sí, correcto. Ahora, como esto tiene un proceso, pues, para integrarlo a la contabilidad, pues, entonces, y como la primera entrega, por así llamarlo, debería de hacerse a más tardar el 3 o 7 de septiembre, pues, a partir de esas fechas es cuando la autoridad fiscal la va a empezar a solicitar. Correcto. Ahora, ¿te puedes solicitar en un acto de revisión o de facultades de comprobación, veas el 42 de código, ¿me puede pedir los auxiliares invento de impuestos por pagar? Sí, sí, se puede pedir los auxiliares de impuestos por pagar, se puede pedir, pues, realmente, mira, la autoridad fiscal, pues, puede pedir, vamos a decir, toda la información para poder comprobar el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales. Correcto. Ya entrando en una revisión o incluso en una solicitud de devolución, pues, la autoridad fiscal está, bueno, de acuerdo al marco normativo, ¿verdad?, por supuesto, está a solicitar toda la información que pueda acreditar el debido cumplimiento. Pueden ser estos auxiliares, pueden ser los auxiliares de nómina, puede ser ya la información, y en tanto que el contribuyente la entregue de manera electrónica, pues, sin duda, el ejercicio de facultades de comprobación, pues, va a ser, pues, igualmente expedito. No es lo mismo estar revisando papeles y estarlos capturando y meterlos, como bien dice, en archivos de Excel, a ya tener formatos estándar, que la autoridad pueda correr determinados procesos sobre ellos y determinar muy rápidamente cuáles podrían ser las posibles inconsistencias. Ahora sí que muy Baltasar nos tocó cambiar el chip, ¿no? De procesos completamente manuales, a procesos que poco a poco van a ser cada vez más automatizados. Te doy un dato, fíjate que al día de hoy, ya cerca de mil contribuyentes ya cumplieron con sus... Ah, ya cumplieron. Son algo así como 250 mil los que tienen que cumplir en este periodo. Sí, 200, 200, si no mal recuerdo la cifra, eran 200, por aquí la debo tener... Deja a ver... Yo es lo que he leído en las noticias periodísticas. Yo creo que eran 207 o 204 mil, no traigo aquí la cifra, pero ya nos andamos investigando. Ok, bueno, pero arriba de 200 mil. Arriba de 200 mil, sin duda, son los que tienen que cumplir en este primer periodo. El resto de contribuyentes, tú también, por supuesto, lo recuerdas, pero para recordarlo a tu amable público... Sí, por favor. Estamos hablando del resto de contribuyentes con ingresos superiores a... Con ingresos inferiores, perdón, a 4 millones de pesos. Sí. ¿Sí? Todos estos contribuyentes que son personas físicas, con actividad empresarial, ahí hablábamos también de donatarias y personas morales, sin fines de lucro. Ajá. Todos estos contribuyentes con ingresos inferiores a 4 millones de pesos, recordemos que nos vamos a 2016. Hasta 2016. Ajá. Esto incluyendo a personas físicas. Sí, claro. Personas físicas y personas morales... Ya. ...con actividad empresarial. Digo, personas morales y personas físicas con actividad empresarial, con ingresos en 2013, que esto también es una referencia importante, menores a 4 millones, así como las donatarias y las personas morales con fines no lucrativos. Todas ellas se van hasta 2016. Fíjate que en ese tema de personas físicas, yo traigo una inquietud de la regla 2813. Sí. Que es la de mis cuentas, si te recuerdas. Sí, claro. Entonces, esta me dice que los demás contribuyentes, personas físicas y las asociaciones religiosas podrán optar por utilizar la aplicación de referencia y no ponen límites. Sí, claro. Sí, es decir, no hay límites. Eso es claro. Invento yo, Baltasar Feregrino, que durante el 2013 haya obtenido, estoy inventando, 100 millones de ingresos. En el dayo 2016 o desde el 2015, ¿puedo utilizar mis cuentas? Sí, sí, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto que sí. Yo ahí me tenía una duda existencial, porque al final de cuentas estas personas físicas, ya sea actividades empresariales o profesionales, pueden irse a mis cuentas. Mira, poco a poco la herramienta de mis cuentas pues va a ir siendo la contabilidad, una contabilidad simplificada para los contribuyentes. Sí, así la veo, ¿eh? Se va a ir convirtiendo en una herramienta de contabilidad para los contribuyentes. Entonces, ellos ya estarían, una vez que están utilizando mis cuentas, ya estarían entregándole la contabilidad al SAT, porque sería el SAT el que tuviera su propia contabilidad y de ahí debieran de salir ya, este, pues sin duda sus declaraciones provisionales, sus declaraciones anuales. Hasta ahorita, bueno, lo que se pretende es que todos, por ejemplo, lo que es físicas, bueno, asalariadas que no llevan contabilidad, pero por ejemplo un arrendamiento, claro, o ya se encuentran en el RIR y ya están utilizando mis cuentas, pues estos para efectos de la contabilidad electrónica no tienen que entregar archivo alguno. Así está de simple. El dato de contribuyentes son doscientos tres mil. Ah, ya. Ochocientos siete contribuyentes. Doscientos tres mil contribuyentes que son los que tendremos en su caso que enviar el día tres de, el día seis de abril. El siete, las personas morales. Sí. O el nueve, las personas físicas. Perfecto. Sale. Ahora, cuéntame, ya me estamos hablando esto de mis cuentas, metiéndonos un poquito a este tema. Sí. A mí me parece maravilloso y me asusta también de mis cuentas, ¿eh? ¿Por qué? Porque de alguna forma yo entro yo, Baltasar Feregrino, tan solo con mi RFC y con mi clave confidencial o mi, ¿sí? Estoy identificando todos los comprobantes que yo expedí mi contraseña. Ajá. Y también tengo identificado todos los comprobantes que me haya enviado algún proveedor. Sí. Ahora. Vas a tener ahí todos los, todos los comprobantes, este, se, se pretende, pues, ¿no? Claro. Que en ese sistema de mis cuentas. Sí. Este, este, todos tus ingresos y todos tus gastos. Claro. De manera que el sistema pueda, por supuesto, siempre considerando la autodeterminación del contribuyente, pueda, a partir de ahí, pues, necesariamente siempre con la ayuda de un contador, este, porque yo creo que estas herramientas como, que también es un, algo que se dice, ¿no? Por allá afuera que si hoy necesario ya no van a ser, ya no es necesario los contadores. No, absolutamente falso, yo diría. Los contadores siempre van a tener una labor muy importante en poder determinar los efectos fiscales de tal o cual operación. Yo también así lo creo, ¿Será porque soy contador? Entonces, pero digo, es algo que creo que también debemos de mencionarlo muy clarito para tranquilizar, pues, a todo, a todo el gran universo de contadores que, pues, igual que como tú y como yo, pues, nos ganamos la vida trabajando honestamente. Sí, fíjate que eso, el tema de mis cuentas a mí me encanta, porque circunstancialmente, bueno, hasta hoy, y yo te pregunto, ¿es en línea o puedo acumular las operaciones de todo un mes o de un bimestre? Pues mira, ahí va a depender del régimen fiscal. Ok. Sí, claro, por supuesto, si yo, si yo, pues mira, supongo que tengo obligación o elijo la opción de tributar en el caso de arrendamiento, ¿no?, que son los que hemos manejado hasta ahorita, ¿no?, los de arrendamiento y tengo obligación de tributar mensualmente, entonces yo hago mi cierre mensual. Claro. En base a eso, obtengo mis ingresos, mis gastos, que están ya registrados en mi portal, en mi buzón, o en mis cuentas, o no, en el buzón, en mis cuentas a través del buzón. Exactamente. Son tributarios, y entonces, pues ahí yo ya registro mis ingresos, mis gastos, hago mi cálculo fiscal, digo, te reitero, poco a poco, este, mis cuentas se debe ir convirtiendo en una herramienta que facilite el cumplimiento de obligación de los contribuyentes, porque ahí debiera, de alguna manera, poderse generar las declaraciones. Pero eso, bueno, es parte de lo que, de lo que sin duda se va a estar viendo en el mediano plazo. Sí, yo creo, ya lo anunció nuestro querido amigo Aristóteles Núñez, en que dice que circunstancialmente en dos años ya estamos recibiendo una predeclaración. Sí, y de ahí a ese entonces pues van a ocurrir, van a ocurrir muchas, muchas cosas. Se podría comentar sin duda que, este, ya hoy liberamos, se liberó la declaración anual para salarios. La de salarios nada más, la liberaron hace cuatro o cinco días. Exacto, la declaración anual simple, que ya trae, por ejemplo, precargados todos los ingresos del contribuyente, los ingresos fiscales. Esa es obra del diablo, Ernesto. No, no, es que... Pues yo creo que es parte, es parte de lo que comentamos como un todo, de poner, de poner, creo que es una obligación que tiene el SAT, digo, hay que reconocerlo así, es una obligación que tiene el SAT, de toda la información que ya tenemos disponible, ponersele al contribuyente para que él autodetermine su situación fiscal. Creo yo que ese es el futuro, el SAT está haciendo cambios muy rápidos en su, en su infraestructura tecnológica, este, está, eh, cambiando muchos de sus sistemas, algunos obsoletos, este, en fin, se está haciendo una gran inversión sobre el tema informático y eso está dando, y eso está dando, este, la posibilidad de que las cosas puedan ir cambiando, ¿sí? El hecho ya de tener esta declaración anual simple que se acaba de liberar, si no más recuerdo, el viernes pasado, entonces, y que ahorita ya te diría yo que ya tenemos alrededor de 35 mil contribuyentes ya presentando anuales, y es, sí, nada más estamos esperando, esa, yo ya tengo presentadas algunas, de sueldos. Ah, mira, 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 está, entonces, este, eso con, con, por supuesto, metiéndole modelos de riesgo a todo lo que es los procesos del SAT, por supuesto, el tema de las devoluciones, y cuando hablo de modelos de riesgo cruces, como te diría, es, mira, si tengo yo tres, un contribuyente que me ha pedido devoluciones durante los últimos tres años de asalariado, ya lo tengo, ya sé dónde trabaja, lo tengo perfectamente identificado, pues a este contribuyente hay que devolverle, pues, de inmediato, diría yo, ¿no? Ya es un contribuyente que tenemos perfectamente registrado, y como es en muchos otros cruces que sin duda los sistemas nos permiten hacer de manera automática. Y sin duda muchos de nuestros ciberescuchas estarán con el mismo pensamiento que yo, ¿y cuándo me liberan el declarasat? Fíjate que ahí los tiempos, también ahí viene una modificación, porque ya el declarasat en su parte de régimen de salarios e intereses, ya viene con toda la información, o va a venir con toda la información precargada, tanto de ingresos como de gastos. No me digas, o sea, lo que ya informaron los bancos, lo que ya informaron las casas de bolsa, lo que ya informaron los acreedores que les hayan pagado intereses, ¿ya va a venir precargado? Ahí viene precargado. Ahí viene los ingresos y gastos para salarios y con intereses, y el resto del declarasat pues va a salir prácticamente igual, prácticamente igual, no tiene mayores ajustes ahorita, y eso estamos pensando, digo, ya estamos hoy a 17, entonces, en una semana más debe estar liberado ese paquete también del programa. Maravilloso, si va a venir así, va a ser maravilloso, entonces nada más nos va a quedar el capítulo 9 que es el de otros ingresos. Sí, sí, van a quedar por ahí pues todavía algunas pendientes todavía que sin duda se seguirán trabajando en el resto de este año. Claro. Pues para el año que entra tener una declaración, digo, el año que entra y digo así, el jefe del SAT la autoriza que yo no creo que haya ningún problema, sin duda pues la primera declaración prellenada para diversos regímenes fiscales de personas físicas. Que eso sería estupendo para aquello de no tentumas con la discrepancia fiscal. Exactamente. Yo creo que va en línea, va en línea con, por supuesto, siempre considerando mi Baltasar con la posibilidad de que el contribuyente autodetermine su situación fiscal. Tiene que ser así. Es un requisito pues es constitucional diría yo la autodeterminación de los impuestos y bueno, le quedará a la autoridad seguir vigilando que se cumpla debidamente. No, y tiene que ser así, amigo. Mira, esto del pago de impuestos yo creo que no habrá gente que esté contento pagando impuestos. Pero tengo que destacar que estaremos contentos cuando paguemos impuestos cuando veamos que todos estamos pagando. Sí, en la medida en que todos cumplamos con esta obligación igualmente constitucional. Igualmente constitucional, no hay duda. Actuario, Ernesto Luna Vargas, me entra una inquietud. ¿Qué pasa en las zonas donde no hay señal, donde no hay internet? ¿Cómo le van a hacer? Yo sé que ahí lo que se ha lo que se ha estado pues ya incluso comunicando y también salió si no sé si tú lo recuerdes, seguramente lo recuerdes, que ahí estábamos hablando de un párrafo que pusimos, el último párrafo de la fracción segunda de la regla 2.8.1.5 que es la resolución miscelánea para 2015 y ahí dice pues que cuando los contribuyentes no puedan enviar su información por no contar con acceso a internet pues pueden acudir a la local de servicio al contribuyente donde pueden ser atendidos por un asesor nuestro que él los apoyará en el envío de la información desde nuestras salas de internet. O sea, no lo hacemos nosotros si asesoramos y apoyamos al contribuyente correcto lo apoyamos lo decimos cómo ingresar etcétera, etcétera por supuesto el contribuyente debe llevar sus archivos en un en un CD o en un USB en fin debe llevarlo ahí disponible para efectos de que ahí un asesor lo apoye y le diga cómo enviarlo. Entonces no lo podemos hacer nosotros porque no nos podemos hacer responsables de la piel del contribuyente no, no, no. Hay que recordar que estos archivos van firmados llevan la firma la firma electrónica del contribuyente que garantiza que la información va cifrada va por un ducto seguro ¿no? y que bueno eso le da toda la confiabilidad y confidenciabilidad a esa información correcto amigos ciberescuchas que nos están escuchando en provincia y que en su zona específicamente no hay buena señal a veces las señales no son suficientes para enviar archivos este pues cargaditos entonces acuérdense que tenemos la oportunidad la de malas si están en Oaxaca y tienen que viajar cuatro o cinco horas para llegar a la capital donde esté una administración local pues a sacrificarse es parte del proceso lleven su archivo en una USB su fiel por otro lado toda su información en otra fiel y entonces ya irán combinando su información para que reciban ayuda de parte del SAT es correcto ¿verdad? es correcto con mucho gusto y los esperamos para el debido cumplimiento de esta obligación vamos a tener que ir a un corte amigo no sin antes recordarles que nos envíen sus preguntas por favor y al final del programa se las tenemos de contestar vamos a un corte y regresamos no le cambies esta es en sintonía de ArgosCursaRadio.com ya volvemos ya volvemos está usted escuchando Argos Cursa Radio la única estación que te capacita mientras trabajas contáctenos al 01222-243-7185 la da sin costo 01800-237-4204 twitter arroba arroba argoscursa facebook argoscursa sky argoscursa radio correo electrónico argoscursaradio arroba hotmail punto com arroscursa radio nueve años y nueve años a la vanguardia en la información fiscal ¿conoces los beneficios de la membresía Argos Cursa? es un reconocimiento es un reconocimiento a todos nuestros clientes y amigos que consideran la capacitación como la mejor herramienta para actualizarse y crecer profesionalmente si aún no la tienes adquiérela ya si ya cuentas con ella renuévala 01800-237-4204 ventas arroba argoscursa punto com www.argoscursaradio.com la mejor forma de actualizarse y crecer profesionalmente todo el año Membresía Argos Cursa Grupo ISEF te invita a estudiar todo lo relevante de la miscelánea fiscal 2015 reformas fiscales vía ley de ingresos y otros temas importantes en el curso Actualización Fiscal 2015 este curso será impartido en Monterrey Tuxtla Gutiérrez Puebla Hermosillo Querétaro Guadalajara Cuernavaca Villahermosa Distrito Federal y en línea en tiempo real aprovecha esta oportunidad y llévate importantes consejos que te permitirán tener una vida fiscal sana más información de fechas y promociones en www.mix www.argoscursa.com.mx ¿Por qué hemos pensado en usted? Le facilitamos la compra de nuestros cursos presenciales cursos a distancia y de nuestros productos digitales a través de nuestra tienda virtual que se encuentra en este portal www.argoscursaradio.com Aproveche nuestras promociones Tienda Virtual Argos Cursa Estás escuchando Argos Cursa Radio Radio Vamos a continuar con este programa Adelante Mi querido Mi querido actuario Ernesto Luna Vargas Vamos continuando con esto ¿Qué nos puedes decir con respecto al buzón tributario? Ah, pues mira el buzón tributario dentro de todo este cambio tecnológico y yo diría de paradigma del cumplimiento de obligaciones fiscales Sí Estamos hablando de realmente de un antes y un después en todo esto de la de la utilización de los medios electrónicos la utilización de la información en medios electrónicos y el buzón tributario se convierte en un medio en un medio muy importante bidireccional diría yo de comunicación entre electrónico por supuesto entre los contribuyentes y la autoridad fiscana A mí me da más gusto que podamos tener un buzón tributario te prometo porque alguna ocasión tuve ¿Te platico algo personal? Sí Déjame contarte que a uno de mis clientes le notificaron una resolución pero mi cliente se había cambiado de domicilio y entonces se lo notificaron por instructivo es decir ahí clavado en la pared entonces yo solito hago mis reflexiones ahora sí que si lo hubiera aunque lo hubiera no existe pero si se lo hubieran notificado por buzón tributario pues de maravilla Ajá Ajá Sí la verdad es que este vamos a evitar y sobre todo la oportunidad eso yo hablaría también del tema de la oportunidad porque este hoy día vamos a poner el caso a lo mejor que seguramente tienen algunas una inquietud los radioescuchas hoy día surge la necesidad de requerirle al contribuyente un comprobante de sus vamos a hablar de que está de moda un comprobante de sus constancias de intereses reales claro porque el contribuyente nos quiere deducir pues esos intereses en su declaración anual sí entonces y no la la que nos entregó no es no es este no es clara o bien este no el su su retenedor no lo puso por alguna razón por algún error no lo puso en la declaración no ok entonces surge la necesidad de requerirlo en el momento que por supuesto todos estos documentos ya van confirma confirma electrónica por parte de las autoridades fiscales en el momento en que se sube al buzón tributario en ese momento el contribuyente al contribuyente le manda un mensaje a su correo electrónico diciéndole que tiene algo en su en su buzón y en ese momento el contribuyente pues tomará instantáneamente porque estamos hablando de 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 segundos no si entonces en ese momento el contribuyente entera que tiene algo entra a su buzón tributario ah me están requiriendo por la constancia de intereses reales no la la escaneo y la envío o sea puede cumplir de manera muy esperita y digo pongo un caso simple pudiendo ser cualquier otro caso que tuviese que ver con el cumplimiento de una obligación fiscal o que tuviese que ver con un desistimiento de una devolución por ponerlo así o o en fin cualquier evento yo diría cualquier evento que que el contribuyente tuviese con la autoridad fiscal si que desahogar con la autoridad fiscal pues la comunicación va a ser muy oportuna muy esperita es un buzón tributario que se está hoy día perfilando déjame utilizar una palabra customizando con respecto al perfil del contribuyente si yo soy asalariado pues entraré a ver en mi buzón tributario mi información de asalariado claro oye tal día tienes que presentar tu declaración anual en fin información digo repito la palabra customizada adecuada al perfil del contribuyente también es otra es otra gran ventaja del buzón tributario reitero la oportunidad para mí es es muy importante porque yo te diría que por ejemplo hoy ya tenemos casi digo te doy el dato exacto 394 mil 649 contribuyentes si ya utilizan el buzón tributario 300 y déjame hacerte una pregunta 400 mil contribuyentes ya lo utilizan ya 400 mil maravilloso ahora te pregunto es lo mismo el buzón tributario que el portal tributario el hace yo a la diferencia el buzón tributario es personal del contribuyente ya es es mi haciendo el símil no ya ya no tampoco ya quedó obsoleto no el buzón físico que tenemos ahí en la ya ni existen ya ni existen ya ni existen todavía llegan unas que otras papeles ahí sí pero ese es personal ahí me llega mi documentación correcto mi silio que yo di es la dirección electrónica que yo di entonces el buzón tributario es el personal del contribuyente ahí está mi información ahí van a estar mis declaraciones ahí van ahí van a estar estos eventos que el SAT pudiera tener con el contribuyente viceversa ahí va a estar la información que nosotros queramos transmitir al contribuyente es más fíjate que hoy hoy día hay dos vamos a salir con esto del buzón tributario con dos cosas muy importantes cuéntame es que el contribuyente a través de su firma electrónica va a poder va a poder saber en ese buzón tributario cómo está el estatus de una auditoría oh o sea oye ya ves que luego sucede que los dueños de las empresas no se enteran de que porque el vigilante no les entregó la orden o por lo que haya sido se quedó la orden en el cajón en algún lado bueno el contribuyente va a poder saber casi en cada paso de la auditoría cómo va cómo va el avance ya te notificaron una orden oye ya te se levantó la última acta parcial oye ya aquí están las observaciones que tiene la autoridad fiscal y esto está sin duda alineado debe estar alineado con el cumplimiento de obligaciones fiscales también y el cumplimiento del deber que hoy día tenemos las autoridades fiscales de informar si tú recuerdas hubo una también ya hacia el final hacia como parte de la reforma al código tributario de finales del 2013 y que entró en vigencia primero de enero 2014 está la obligación de las autoridades fiscales de informar al contribuyente al último párrafo del artículo 42 en cumplimiento a ese en cumplimiento a esa disposición legal pues también a través aparte de que se hace por los canales formales y espero que eso poco a poco lo vayamos abandonando el buzón tributario va a ser el medio para poder informar a los contribuyentes en relación con el estado de una auditoría también otro otro elemento importante del buzón tributario es la la posibilidad de presentar a través de él el recurso de revocación claro ya es el camino exactamente ahora pero dime una cosa primero dicho sea de paso el buzón tributario ya está funcionando ya está funcionando ya te decía yo hay 400 mil digo más o menos 390 para tener contribuyentes 232 mil 907 son personas morales y 161 mil 742 son personas físicas ya estamos poco a poco ya los contribuyentes digo van entrando sin duda en esta en la utilización de esta herramienta que yo creo sin duda va a ser de grandes beneficios para todos y yo te preguntaba con respecto al portal a mi portal tu portal si ya no lo vamos a utilizar realmente la idea es que poco a poco vayamos dejando lo que es el portal tributario ok mi portal y nos vayamos pues subiendo al tema del buzón tributario del buzón tributario pero lo mismo hoy 2000 marzo del 2015 podemos enviar información a través del portal que de mi buzón si si la opción está abierta para para poder utilizar esos medios ok digo ahí están disponibles en la página del SAT la idea es que poco a poco el buzón tributario se registró es que se vaya convirtiendo en este canal bidireccional entre el SAT y los contribuyentes no ahí ya el canal de comunicación me parece que está muy muy abierto yo lo volteo a ver en días pasados tuve que ir a una administración local a hacer un X trámite pero verdaderamente ya cada día es más rápido en este tema Ernesto si si yo espero que poco a poco este canal digamos no presencial pues vaya siendo la herramienta vaya siendo la herramienta pues que más utilicen los contribuyentes pues porque les va a ahorrar tiempo yo te diría que el tema de devoluciones o sea ya ves que luego es tardado la notificación del requerimiento y por supuesto a veces digo hay que decirlo tenemos un un requerimiento que firmamos ¿no? en el mes de febrero y se está notificando a principios de a finales de abril en fin todos esos tiempos los tenemos que ir acortando los tenemos que ir abatiendo con el uso del buzón tributario para eso eso pues me parece maravilloso y sobre todo esto las primicias que nos estás dando del declarasat que en este declarasat ya va a venir precargado a mí me parece maravilloso ¿eh? sí pues es parte del por supuesto de las instrucciones que hemos recibido del jefe del SAT de utilizar toda esa información que tenemos para efectos de ir facilitando el cumplimiento de obligaciones de los contribuyentes sí tengo otra reflexión contigo mi querido amigo Ernesto Luna Vargas ¿en qué momento se considera realizada una notificación electrónica? cuando aquí tendríamos digamos dos momentos sí podríamos hablar de dos momentos uno cuando se genera el acuse de recibo electrónico en el que consta la fecha y hora en el que el contribuyente se autenticó o sea que yo abrí mi correo yo abrí yo abrí mi mi buzón tributario correcto me autentifico para poder entrar al buzón tributario y en el momento en que yo entro y abro el documento pues ahí ya se considera notificado se considera notificado puede ser que entre yo al buzón tributario pero no abro el documento ¿no? entonces la ley establece que en un plazo de tres días hábiles contados a partir de la fecha en que surse efectuó la notificación para efectos prácticos al cuarto día hábil se tendrá por notificado y el contribuyente entra a su buzón y no abre el documento digital ahí digo hay que tener yo entro al buzón tributario abro el documento se genera una fecha y hora en que me autentifico para abrir ese documento y ese es un primer momento el segundo es el que marca la ley de que si no abro el documento digital al cuarto día hábil se considera notificado para efectos legales creo que aquí es importante que los contribuyentes tengan pues muy en cuenta esto que dispone la norma fíjate que esto es muy relevante porque sin duda habrá mucha gente que no abra su correo en un periodo de 8 o 15 días si, si, si ahí es importante lo que te comentaba una vez que se sube un documento al buzón tributario si el SAT coloca un documento pues por los medios que le haya dado el contribuyente para notificarle el aviso de que hay algo en su buzón tributario pues a esos medios se les van a mandar los correos electrónicos o puede ser que un contribuyente nos haya dado más de un correo electrónico ¿no? puede ser que un contribuyente nos haya dicho mira yo tengo aquí mándame un mensaje de SMS porque es muy importante para mí recibir las notificaciones del SAT en fin todos esos serán medios que se agotarán para decir al contribuyente oye traes algo en tu buzón tributario recuerda ¿no? que hay digo esto ya lo comento yo hay que recordar que hay un plazo legal en caso de que no se abra el documento eso es importante eso es importante mira yo lo que vengo comentando en mis cursos es que la resolución miscelánea nos da la oportunidad de registrar hasta cinco correos electrónicos entonces yo les digo miren anoten también el registro del patrón o el del representante legal o el del abogado y claro el de nosotros como contadores si por supuesto si por supuesto es fundamental porque ya lo decíamos hay efectos legales si no se si no se abre el documento se da por notificado si bueno a partir de ahí empiezan a correr los plazos para que el contribuyente pueda aclarar en su caso el evento por el cual se le está requiriendo cierto no pues esto del buzón tributario me parece una cosa pues estamos en el proceso de crecimiento de desarrollarnos y sobre todo de ser más oportunos en la información yo así lo veo amigo si sin duda yo creo que son cambios necesarios no nos podríamos quedar pues como paralizados y ver que pasa yo creo que tenemos que ser sin duda todos y hablo no solo por el SAT sino por todos los que queremos transformar de alguna manera nuestra forma de trabajar y de operar sin duda son cosas que tenemos que ir trabajando muy rápido con la vida Ernesto Luna Vargas yo sigo teniendo una no yo sino que luego me aviento tiritos con mis colegas contadores ahí en la facultad de contaduría en especial los especialistas en RIF en NIFS en NIFS yo leo justamente la regla 2814 cuando me dice que la contabilidad se podrá enviar en forma ordinaria o sea yo puedo enviar mi contabilidad no necesariamente con NIFS mira lo que nosotros hemos sostenido y creo que fue una aportación que sin duda hizo el Consejo de la Empresaría junto con el Instituto Médico de Contadores Públicos los buenos que participaron en todos sus proyectos como comentaba yo antes lo que hemos sostenido es que el contribuyente debe entregar su contabilidad tal cual la lleva hoy hoy en día si la lleva con reglas del IFRS si la lleva con NIF si la lleva con las reglas de contabilidad generalmente en fin las reglas que utiliza y creo que hasta pusimos el texto en la regla que la puede llevar pues ahora si tal cual la está llevando hoy día así la tiene que seguir no la tiene que enviando no estamos obligando en la contabilidad no estamos en esta entrega tanto en la parte del registro de la contabilidad como en la parte de la entrega de la información de algunos archivos contables que ya hemos comentado en relación con tu primera pregunta pues no estamos obligando a que lleven determinado se ajusten a determinada regla si porque dice textualmente con el marco contable que aplique ordinariamente el contribuyente en la preparación de su información financiera es correcto es correcto y yo creo que con eso ya tiene una explicación o una claridad pues valga la redundancia más clara no se puede si, si, sin duda lo que hemos dicho nosotros porque siempre en los eventos hayan la pregunta ¿cómo registro tal? a ver como la viene registrando hasta ahorita igualito no hagas digo esto no intenta el hecho de llevarla en los registros electrónicos y entregar cierta información no implica que debas cambiar la forma en que hoy día llevas tu contabilidad cierto chispas mi amigo pues ya este tiempo que en la radio pues tiene un límite no pues es una lástima es una lástima mi Baltasar pero bueno ya sabes que aquí me tienes a tus órdenes ya lo sé amigo y este cuando tú me indiques con mucho gusto platicamos yo creo que hay muchos temas más que podríamos yo creo que hay muchos más fíjate ahora se nos vienen los cambios de nombres que si del PAC que si ahora de las declaraciones de IVA a partir de cuándo con la nueva información no no tenemos muchos temas pues quiero darte las gracias actuario José Genaro Ernesto Luna Vargas administrador de auditoría fiscal federal del SAT por tu presencia en este nuestro programa de ISEF en la radio y gracias y hasta la próxima cómo no pues muchas gracias a ustedes y un placer y haberles informado gracias a la hora hasta luego de ISEF